Me programaron para matar. ¿Por qué llevarle la contraria a mi naturaleza? Me están disparando. Me han derribado. ¡Les estoy disparando! ¡Me disparo! ¡Es de que alguien se le dará de morir! ¡Les disparo! ¡Les disparo! ¡Es de que alguien se le dará de granada de fragmentación! ¡Les estafamos escudos a un enemigo! ¡No hay que muerde! ¡Recargando! ¡Eh! ¡Recargando escudos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recargando escudos a un enemigo! ¡Cierro con escudo a un enemigo! ¡Cierro con el enemigo! ¡Cierro con el enemigo! ¡Guita! ¡El objetivo está aquí! ¡Que todos te oigan! ¡Cierra el pico! ¡Enemigo a lo lejos! ¡Crata 2! ¡Empieza la vuelta atrás! ¡Empregando a un termo escudo! ¡El siguiente enemigo está de dos! ¡Se ha lanzado un replicador! ¡Curándome! ¡Me he colocado el escudo a ese saco de huesos! ¡Queda la mitad de los pelotones! No por mucho tiempo. Soy la Barca. Nada nuevo bajo el sol. Disfrutad de las victorias mientras podáis. Nunca se sabe cuándo te apuñalarán por la espalda. ¡Hadme de culo, taco de huesos! ¡Me estoy curando! ¡Hadme de culo! Tantos más que matar y solo un minuto para entrar en el anillo. ¡Hadme de culo, taco de huesos! 45 segundos. El anillo está lejos. Tengo 30 segundos para entrar en ese anillo. Ese anillo se cierra en 10 segundos. Atención, anillo en movimiento. Atención, lanzando paz de supervivencia. Atención, lanzando a 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 supervivencia.